¿Cuáles son las sensaciones que tiene el equipo después de la victoria contra el Barcelona? Imagino que es lo mejor para afrontar un partido como el del Sevilla, ¿no? Sí, muy bien. Estamos bien psicológicamente. Nos ha dado mucha alegría ganar contra el Barcelona, sobre todo en casa, y conseguir esos tres puntos muy importantes de cara a la salvación. Ahora creo que nos faltan dos victorias para asegurar la permanencia. Esta semana tenemos un partido muy complicado en Sevilla, que se está jugando meterse arriba. Tenemos que intentar hacer bien las cosas, defender bien, tener delanteros muy rápidos, e intentar volver con algo. Venís de parar uno de los mejores ataques de la Liga y os enfrentáis a otro de los mejores ataques de la Liga. La defensa va a ser clave. Sí, esos partidos, la defensa es clave. Intentar también aguantar al varón, jugar a lo que sabemos hacer e intentar no encajar goles. Dicho lograr dos victorias, con una puede ser posible, pero mejor llegar a 42-43 para que no haya riesgos, ¿no? Mejor llegar a 43 para evitar que pueda pasar lo que sea y mejor llegar a 43 para estar seguro de la permanencia del equipo. ¿Crees que la eliminatoria del Sevilla la semana siguiente va a tener que distrair un poco al equipo? No, creo que no. El Vio tiene muy buena plancia con muchos jugadores y creo que lo están haciendo muy bien este año. Nosotros tenemos que intentar pararlos porque nos jugamos la vida en ese partido. Ya, 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 ya. No, no, no. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.